Señora, Señora Dúalpuntá, Señora Dúalpuntá, a miña guitarra iana. Vida y costas, Vida y costas en la estela, Vida y costas en la estela, Y aunque antes te llora, Señora, Señora Dúalpuntá, Señora, Señora Dúalpuntá, A miña guitarra, Señora Dúalpuntá, Señora Dúalpuntá, Señora Dúalpuntá, Señora Dúalpuntá, Señora Dúalpuntá, Señora Dúalpuntá, ¡Oh, señora! ¡Cuánto va! ¡En tu año no prometo! ¡Oh, no prometo! ¡Y en memoria del amor! ¡Ambres ti da mi prego! ¡Gracias!